...drama de esto. Por eso espero para mí una larga juventud, pero no descuidada, sino aceptando las responsabilidades y compromisos que correspondan en cada momento. Llegar a un punto en la vida, mirar hacia atrás y poder decir que nunca me he arrepentido de nada, ni he escapado de nada. Pero hasta entonces solo me queda coger el toro por los cuernos y tirar hacia delante, fuerte y joven. Es fácil saber lo que no quieres, pero no saber lo que quieres. Cada vez también nos balanceamos entre lo que realmente deseamos y lo que nos conviene. O entre dar un salto al vacío o darlo en terreno seguro. Imaginas o recuerdas, pero no vives. Sacrificas momentos, dejas de hacer muchas cosas que harías. El futuro nos obsesiona, trabajamos para el futuro, hacemos proyectos de futuro y dejamos de vivir el presente. Hoy hay prisa para llegar al futuro. El pasado ya no existe, se acabó, pero en cambio nos pasamos el día recordando el pasado o imaginándonos el futuro. Absurdo. Lo único que sabes es que existirá. Porque la vida es este momento, la vida se escapa, se va. Porque la vida son instantes, instantes que hay que vivirlos intensamente. Si no, no sirve para nada. Si no, no vives. Si no, no sirve para nada. Pero a mí me va a poder arriesgar. Hablar de nuestra intimidad nos asusta. Nos asusta porque hablar de ella es hablar de nuestro yo más puro, de nuestro auténtico nosotros, sin máscaras, y nos sentimos desprotegidos. Es una cuestión de seguridad. Porque es saber que tú puedes hacer la tuya vida sabiendo que tú puedes contar con los otros, pero que también los otros continúen con tú. Porque a ningú le agrada ser prescindible. No entiendo por qué nos esforzamos en proteger nuestra intimidad con uñas y dientes. De acuerdo, nuestra intimidad está hecha solo para ser compartida con unos pocos, con aquellos que consideramos especiales. Pero creo que nuestros esfuerzos deberían centrarse en la búsqueda de ese pequeño círculo con quien compartirla. Debemos buscar a nuestros depositarios. Hay un vers d'en Bob Dylan que dice que no busca res en los ojos de la gente. Yo soy todo el contrario. Yo busco cosas en las personas. Creo que es el más triste que puede pasar a la vida. No esperar a nada. Supongo que me miro así porque, por mí, la persona que comparte es una vida muy rica, muy plena. La intimidad es un tesoro y compartirla es decirle a alguien Toma, esta pequeña parte de mí es para ti y no la vendas bajo ningún precio. La vida también te enseña que no puedes tener tantas expectativas. Que has d'aprendre a conviure sabiendo que hay cosas que no dependen de todo. Todas las acciones que hacemos, las hacemos para sentirnos estimados, para cumplir una otra persona que estimamos o, por sentirnos bien nosotros mismos. L'amor erótico creo que es el más irracional y, alhora, el más poderoso. Es inevitable que el enamoramiento desaparegui porque no podríamos estar en un estado sempre d'abullición de las hormonas y excitados y ver una otra persona y sentir sensaciones increíbles cada cop que la veiem durante un periodo de tiempo llarg. Ahora, si se acaba el enamoramiento no lo aceptamos y lo que hacemos es buscar una otra persona que nos vuelve a despertar esta flama y así constantemente. Y pienso que la malaltia de la nuestra sociedad es precisamente que eso no lo aceptamos. Creo que la parella ideal es precisamente la que acepta que algún día el enamoramiento se acaba y que hay otras cosas para expirar. No protestamos por nada. Entramos a la facultad y pagamos 90 céntimos por un café con leche. Como tenemos los 90 céntimos en el bolsillo no nos preocupamos y venga. El hecho de tenerlo todo prácticamente hecho, podemos decir así, nos ha hecho...